Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión voy a explicar cómo nombrar a los hidróxidos por el sistema stock y la nomenclatura sistemática. Anteriormente expliqué los hidróxidos por el sistema tradicional, te dejo aquí el video por si lo quieres checar. Antes de comenzar con el video te dejo mis redes sociales para que me sigas. Si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos con el nuevo video. Hoy vamos a aprender las reglas establecidas por la IUPAC para nombrar a los hidróxidos por la nomenclatura stock y por la nomenclatura sistemática. Ya mencionaba en un video anterior que los hidróxidos son compuestos que en su fórmula tienen al grupo hidróxido. Siempre que nosotros veamos en una fórmula el OH, entonces estamos hablando de hidróxidos. Entonces vamos a comenzar a aprender las reglas. Por el sistema stock, dice que primero se escribe la palabra hidróxido y posteriormente el nombre del elemento que en este caso es el hierro. Cuando el elemento tenga dos números de oxidación, este se indicará con número romano. Buscamos en la tabla periódica al hierro y nos dice que tiene dos números de oxidación. Entonces tengo que indicar el número de oxidación que está usando aquí. Y lo tengo que colocar aquí con número romano. ¿Cómo voy a saber el número de oxidación del hierro? El número que esté fuera del paréntesis es el número de oxidación del hierro, que en este caso es 3. Entonces aquí voy a poner el 3 romano y este compuesto se llama hidróxido de hierro 3. Seguimos con el otro ejemplo. Aquí tenemos un OH, entonces estamos hablando de un hidróxido. Es níquel hidróxido de níquel. Ahora buscamos en la tabla periódica el níquel. Aquí lo puse, tiene dos números de oxidación. Entonces entre paréntesis tenemos que indicar su número de oxidación. El número que esté fuera del paréntesis es el número de oxidación, en este caso del níquel, que es el 2. Y entonces aquí va 2 romano. Este compuesto se llama hidróxido de níquel 2. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este caso es el oro. Tenemos un OH. Es un hidróxido. En este caso es oro. El oro, buscamos el oro en la tabla periódica, tiene dos números de oxidación. El 1 y el 3. Como no tiene paréntesis, como no tiene paréntesis, el número de oxidación que va aquí es el 1. Si tuviera un 2 se tendría que poner paréntesis. Si tuviera un 3 se tendría que poner paréntesis. Si tuviera un 4 se tendría que poner paréntesis. Entonces en el 1 no se usa paréntesis. Entonces el número de oxidación del oro es 1. Entonces este compuesto se llama hidróxido de oro 1. Y continuamos con el otro. Aquí está 1H. Es hidróxido. El elemento es sodio. Y ahí está. Buscamos el sodio en la tabla periódica y nada más tiene un solo número de oxidación. El valor es más 1, pero es 1 solo. Como es un solo número de oxidación, pues no lleva paréntesis y este compuesto se llama hidróxido de sodio. Y el último es 1H. Es hidróxido. En este caso es plomo y el número de oxidación es el número que está fuera del paréntesis, que en este caso es el 4. Y lo pongo con número romano y este compuesto se llama hidróxido de plomo 4. Para darle nombre por la nomenclatura sistemática, vamos a usar prefijos. El prefijo mono para indicar que hay un OH. El prefijo di para indicar que hay dos OH. Tri para indicar que hay tres. Tetra 4. Entonces, vamos con la nomenclatura sistemática. Aquí el OH tiene un 3 fuera del paréntesis, lo que me indica que hay tres grupos hidróxido. Entonces, yo voy a usar el prefijo tri y le voy a poner tri hidróxido de, y ahora el nombre del elemento, que en este caso es el hierro. Tri, porque hay tres grupos OH, hidróxido, así se llama, y luego el elemento que es hierro. El otro ejercicio, el otro ejemplo, tiene un 2 fuera del paréntesis, agarramos el prefijo di, porque indica 2, y se va a llamar di hidróxido, y luego el nombre del elemento, que en este caso es níquel. Di hidróxido de níquel. Seguimos con el oro. Como no tiene paréntesis, es un 1, para indicar el 1 es, mono, hidróxido, y luego el nombre del elemento, de oro. Y continuamos con el otro. Tiene un solo H, ponganme atención aquí, porque aquí cambia un poco. Lo voy a hacer de otro color. Aquí va a ser, mono, si seguiríamos haciendo lo mismo, porque nada más hay uno. Mono, hidróxido, D, y luego el nombre del elemento. Pero la UPAC dice que cuando un elemento tiene un solo número de oxidación, nada más, un solo número de oxidación, el mono no se escribe y se coloca su nombre normal. Hidróxido de sodio, a diferencia con el hidróxido de oro, que sí le puse mono, porque el oro tiene dos números de oxidación. Cuando el elemento sí tiene dos números de oxidación, se usa el prefijo mono para indicar que hay un solo grupo hidróxido. Cuando el elemento tiene un número de oxidación, no se escribe el prefijo mono para indicar que hay uno. Un número de oxidación, un número de oxidación, no se escribe el prefijo mono. Dos números de oxidación, sí se escribe el prefijo mono. Y continuamos con el último ejemplo que dice que es un 4 y el del 4, el prefijo es tetra. Entonces, aquí se va a llamar tetra hidróxido de plomo, que en este caso este es el elemento. Hasta aquí terminamos con el video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, con gusto la atenderé. Si te gustó el video, te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión.